Bienvenido, Flaco Nani, a las 20 preguntas de Geoff Fortin. ¿Estás preparado, Flaco, para responder las preguntas de Geoff Fortin? Estamos listos. Si no hubieras sido futbolista, ¿a qué te habrías dedicado? Probablemente arquitectura, es algo que siempre me gustó, me gusta la decoración, la arquitectura, me gusta, observo mucho eso. ¿Me llegaste a estudiar algo? Arranqué diseño gráfico, después dejé y no hice más nada, pero bueno, suelo mirar mucho el tema de diseño, diseño interior me gustó mucho, así que creo que arquitectura, diseño interior es algo de eso. ¿Tu primer trabajo? Primer trabajo fue con mi viejo, mi viejo se dedica, todavía sigue haciéndolo, a las construcciones, también relacionado con el tema de la arquitectura. Y bueno, me acuerdo que tenía una obra que había que rediseñar toda la casa, había que cambiar papelado, pintar, un montón de cosas. Y yo me quería ir de vacaciones, entonces, era chico igual, me llevaba a la mañana con él, entonces lo ayudaba con diferentes tipos de, a sacar papel de la pared, todas las cosas que por ahí son más simples. Y me dejaba en la obra y al mediodía me venía a buscar, yo me quedaba con otra persona que trabajaba con él ahí. Y bueno, ese fue mi primer trabajo para ganar buenos mangos para las vacaciones. ¿Tu ídolo de chico? Sí, mi ídolo de chico, tuve varios, ¿no? No uno que digas el único. Maradona siempre, no, Maradona siempre creo que fue el ídolo de toda la generación nuestra. Yo soy del 81, en el 86 era muy chico, pero en el 90, me acuerdo, con el Cochea, también en su momento. Y después fui variando y admirando más que ídolo. Yo soy, como vos dijiste, azul, no era de venir a la cancha, entonces veía todo como mucho más lejano. ¿Por qué el apodo pistolero y quién te lo puso? No, pistolero me parece que, un poco jodiendo, el flaco Pelegrino un día ahí en el Vestorio de Vélez, con la Furia y Zain y demás, decían, no, tenemos que encontrar un apodo delantero, que esto, que lo otro. Y bueno, ahí nació el apodo, pero nunca lo sentí como propio, digamos, me da gracia, pero son pocos los que me dicen, más que nada algún periodista o algo así, nada más. En su momento te decían que eras Pedro el Escamoso, ¿te acordás? Bueno, eso también surgió en esa misma época, con el tanito Horacian bailaba por el pilulino. Y bueno, ahí quedó, aparte no teníamos mucho pelo, pelo largo, cubanas, pero creo que el apodo, sí. Mi viejo siempre me dijo Beto, casi toda su vida, y después Robert, Flaco, esos son los que más me identifico. ¿El gol más lindo de tu carrera? Están difíciles las preguntas, ¿eh? La verdad que me quedo con todo, no sé si hubo uno que hubo días más lindo de mi carrera. Hice algunos que fueron importantes porque sirvieron como para ganar algunos partidos importantes, en momentos en los que estábamos peleando algún campeonato, y por ahí ese gol significó un triunfo que nos permitió seguir en la pelea. Al hincha de Vélez, el que el hincha de Vélez siempre me recuerda es en el Monumental, a River en el minuto 92, 93, un buen tiempo, porque sirvió para ganar después de mucho tiempo en cancha de River. Pero sí, yo creo que tengo que elegir ese, ¿no? Después, el último gol que hice, lo hice en Paraguay, se lo hice a Cerro Porteño, justo, que es uno de los clubes con los que tengo muy buena, con los que me siento identificado. Y fue un muy lindo gol también. Yo recuerdo uno ya de tu última etapa en Vélez, de un taco a Universitario de Perú, y uno de la liberatoria de 2002, si no me equivoco, 2001, una volea al Sporting. Una tijera. Una tijera. Una tijera cristal, es verdad, es verdad, ese también. Me acuerdo que salió en la etapa de Lole, el joven pie de tijera o algo así, me acuerdo, era chiquito, mi mamá guardaba todos los recortes. Ah, de los que guardan todos los diarios. Sí, mi vieja, mi vieja, los tiene todavía, tiene todos. Champions League o Copa Libertadores? Mirá, yo Champions casi no jugué, jugué dos Champions, pero en pocos minutos, porque la primera recién llegaba al club, al Dinamo, y en la segunda me fui a mitad de Champions, a otro equipo. Así que no te puedo decir, sé que es una competencia importantísima y que me hubiera encantado jugar mucho más, mucho más partidos. La Libertadores sí la viví de lleno y es apasionante. Acá en Sudamérica es Libertadores, sí o sí. Fuiste goleador de la Libertadores, con Cerro Porteño. Sí, sí, me tocó ser goleador en el 2011. Así es. Justo en la misma Copa, que Vélez llega a semifinales. Claro, nosotros estábamos en la otra semi con Santos. Nos toca perder a nosotros con Santos, y bueno, Vélez pierde ahí con Peñarol en esa semifinal, y bueno, así terminó la historia. ¿Qué hubiera pasado, no? Si se hubieran cruzado en la final. Hubiera sido raro, ¿no? Hubiera sido raro. Una sola vez lo enfrenté a Vélez en un partido de verano, en Punta del Este, pero de esos partidos que no importa si ganás, perdés, empatás. Así que fue bastante tranquilo. No tuve nada, no me pasó nada internamente. ¿Recordás qué le dijiste a Maxi Morales mientras le intentabas poner la camiseta para que no lo echen en el partido contra Huracán? La verdad creo que no le dije nada. Intentamos taparlo, o sea, más que abrazarlo y festejar el gol, estábamos todos muy emocionados. Intentábamos taparlo y ponerle la camiseta para que el árbitro no se dé cuenta. Sabíamos que era muy difícil, pero bueno, jugamos esa fichita. Pero está bastante despierto, porque para darte cuenta que estaba amonestado en un momento de pura alegría, acordarte que estaba amonestado y ponía la camiseta, la verdad, muy bien. Y mirá, no recuerdo ahora por qué lo sabíamos, pero sí lo sabíamos e intentamos cubrirlo un poco ahí. A ver, primero salimos a festejar, primero salimos a festejar. Después, cuando nos damos cuenta que está de nuevo ahí, tratamos de taparlo. La primera intención era entrar en calor y sabíamos que estábamos entrando en calor. Yo no sé si no estaba por ingresar, y salimos a abrazarlo a Maxi y a festejar todo junto. Bueno, en el relato que quedó inmortalizado del pollo Viñolo, que dice, va a entrar Nani en Vélez, queda grabado en el corazón de los hinchas, y estabas por entrar. Estaba por entrar. Me acuerdo que le pregunté al Tigre, Tigre, ahora no entro, ¿no? Y el Tigre me dijo, no, no, pero seguí moviéndote. Yo dije, no entro más. Igual, sinceramente, ¿no? Queríamos que termine el partido. No me importaba entrar o no entrar, queríamos salir campeones. Eso, para mí, fue increíble. Fue, digamos, el primer título que gané yo en Vélez. Bueno, en Inferiat había ganado, habíamos ganado uno con la cuarta, pero de trascendencia, ¿no? El primer título que disfruté en mi carrera, porque yo ya había sido campeón en Dinamo de Kiev, pero era mucho más frío, era otra cosa diferente, ¿no? Y esto lo sentí, aparte era una segunda etapa mía en el fútbol, era un reencontrarme con el fútbol, ¿no? Yo estuve a punto de dejar de jugar antes de todo esto, con las rodillas, así que había sido muy especial, fue muy especial. ¿Dónde te enteraste que no terminabas como goleador del Clausura 2003? En un boliche, en República Dominicana, en el boliche del hotel, ¿viste las discotecas que tienes en los hoteles? Estabas aburrida, estaba sentado, había una vacación medio en familia, yo la última fecha no la juego, porque estaba lesionado, ya venía arrancando alguna lesión de rodillas, de hecho, me rompí el cartílago al final de ese campeonato, y estoy en el hotel, no había visto los partidos, nada, solamente el resultado de Vélez, que había jugado en Colón, si no me equivoco, había perdido, había habido algún problema, los hinchas de Colón entraron a la cancha, algo había pasado, pero ya nos habíamos despedido del campeonato, y voy a la noche, ahí estoy ahí con mi familia, tomando algo, miro la pantalla, porque había pantalla, y espías por todos lados, y veo que Boca perdió 7 a 2, había perdido 7 a 2, digo, qué loco, cómo, pero es 7 a 2, campeón de América, Boca, y miro los goles, ya me asusté ahí, miro los goles, miró a 5, hice los números, no me daban los números, dije, la puta madre, y me fui a dormir, me arruinó las vacaciones, era querer ser goleador después argentino, más que nada, era el premio al esfuerzo que habíamos hecho tanto yo como mis compañeros, no se nos dio el campeonato, éramos todos pibes, yo me dije, bueno, por lo menos vamos a quedarnos con algo, y no, tampoco, pero bueno, vino la revancha más adelante, fue un golpe bastante duro desde lo anímico, en el momento, me costó recuperarme, porque, porque uno se hace ilusión, más con 20 años, y después me tocó irme, y no tuve esa revancha inmediata, estando bien, después vinieron las lesiones, y me costó, me costó, la verdad es que, me costó bastante, en general, no solo eso, aparte habías metido 15 goles, me costó seguir jugando, habías metido 15 goles, sí, había metido 15 goles, en 17 partidos, es un campeonato, desde el punto de vista de goles, espectacular, sí, un amigo que te dejó el fútbol, y el ruso Lesich, Juan Piotrabalo, Sequiel Medrán, es verdad que con el ruso, ¿no te lo bancabas mucho, al principio, con el ruso? No, me caía medio mal, cuando llegué al club, yo venía del interior, en medio del campo, o sea, del campo, entre comillas, Sol es una ciudad, de 70 mil habitantes, pero, era medio canchero, el ruso, Juan, viste, más, no sé, de una forma de hablar diferente, sí, pero porteño, pero típico, tradicionales, porque porteño, hay un montón de gente de acá, que hay diferentes formas, y no me caía tan bien, la verdad, pero bueno, a final del primer año, a final de sexta división, digamos, nos empezamos a ser amigos, empezamos a salir juntos, me presentó a sus amigos, de hecho, sus amigos, son amigos míos hoy en día, seguimos siendo el mismo grupo, así que, y soy el padrino de las hijas de él. ¿La camiseta más importante que cambiaste? Mirá, ahora que, justo Robert Pires está acá en la cantina esta semana, yo tengo la de Robert Pires del Arce, con el Dínamo, le cambié la camiseta a él, esa es una de las importantes, después tengo la de Mauro Camaronesi, tengo la de Piero, Matías Almeida, que es ahí de Azul también. ¿El mejor y el peor DT que tuviste? El peor DT me parece, entre comillas, esto, uno nunca, no me gusta hablar mal de los técnicos, pero el que menos me dejó, y el que me parecía menos profesional, pero bueno, era todo un lugar, estaba viciado de poco profesionalismo, fue en Cúcuta, y se llamaba Prince, Nano Prince, era un señor grande, con historia en la selección de Colón, me había jugado todo, entrenamiento era un loco, eran dos horas de loco, y nada más, pero bueno, yo calculo que también habrá sido el momento. Y de los mejores que tuve, tuve varios, en Vélez, bueno, Carlos Ischia a mí me ayudó muchísimo, me dejó mucho, porque me dio un, en mis inicios, me dio un, me respaldó mucho, me hice muchos goles con él, el Patón Bausa también fue importante, Carlito Comparucci, que hoy es ayudante de cambio, de campo, de Flaco, lo tuve en cuarta división, y fue el que me hizo debutar en primera, también fue importante en mi carrera, la verdad es que tuve muchos, muchos y muy buenos, tanto en Vélez, como en otros países, lo tuve a Fossati, lo tuve a Hugo Tocali en Vélez, el Flaco Gareca, seguramente me tuve a Antonio Conte en Italia, me estaré olvidando de alguno, pero de todos, de todos algo aprendí, de todos algo me dejaron, así que, tuve muy buenos entrenadores. ¿Te puteó mucho el hincha de San Lorenzo, cuando estuviste ahí? Uf, muchísimo, sí, la verdad que sí, ahí me di cuenta que es mentira, que ellos dicen que no somos clásicos de San Lorenzo, porque la verdad es que del día uno, me acuerdo que fue muy divertido, yo, primero amistoso, inauguramos una cancha en Misiones, si no me equivoco, era contra Crucero del Norte, y, y bueno, va toda la, va toda la, la Buteler, va toda la hinchada de San Lorenzo, y en la entrada en calor, era una puteada atrás de la otra, mirá que esto no es Vélez, esto es San Lorenzo, y, bueno, nada, fue muy, fue muy simpático, obviamente yo recién llegaba, los chicos se cagaban de risa, los que estaban en el plantel, un plantel muy, muy particular, estaba el Pocho a la vez, y el Pitu Barrientos, era un plantel muy simpático aparte, que, que de hecho, tuvo un mal primer semestre con Ruggeri, después vino Ramón Díaz y sale campeón, había buenos jugadores, pero, pero bueno, se dio de esa manera, me fui enseguida, antes de empezar el campeonato, directamente, y todo tiene un porqué, así que no, no me arrepiento de, de nada, pero me puteaba bastante, y por parte, y por parte del hinche de Vélez, ¿no? Porque capaz, mucha gente de Vélez se enojaba, no sé, no recuerdo por eso. No, 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 el hinche de Vélez, no, porque, no es que yo dejo Vélez para irme a San Lorenzo, ni mucho menos, yo estaba, yo estaba jugando en Italia, de hecho, Vélez venía de salir campeón en el 2005, tenía un equipazo, y tenía, y quería volver a Argentina, y lo manifesté, algunas veces, y, porque necesitaba como reencontrarme con, con el fútbol, ¿no? Venía pasándola más o menos con el tema de las lesiones, y tenía poca continuidad, y, y apareció San Lorenzo, y para mí era una opción, muy válida, un equipo, es un equipo grande, un equipo importante, para venir a, a reinsertarme en el fútbol, nosotros también somos profesionales de esto, ¿no? Imagínate, si dependiéramos solamente de un solo equipo, se nos complicaría mucho más, pero, pero, pero no, no, la gente duele conmigo siempre, siempre extraordinaria. Y con Oscar Ruseri, ¿te sentarías a tomar un café? Sí, hoy sí, hoy no tengo ningún problema, eh, la verdad es que siento que, se, no sé si la palabra es se portó mal, o sea, evidentemente se portó mal, porque un tipo que te trae, y, no sé, tres semanas después te dice que no te va a tener en cuenta, eh, algo, algo, no cuadra, pero, pero bueno, él, incluso él lo ha manifestado muchas veces que, que él no estaba preparado, y que, y que tuvo muchas equivocaciones, y que le fue mal, y cualquiera se puede equivocar en esto, la verdad es que sí, yo lo admiro como, como jugador, y la trayectoria que tiene, y todo lo que ha logrado, eh, y es una experiencia mala que tuve yo, tal vez otro jugador tiene una experiencia, bueno, esto, no puedo definir a una persona por una, por algo que me pasó a mí. ¿Lo más loco que te tocó vivir en Ucrania? En Ucrania, eh, loco, no sé, pero todo me era muy, muy, muy distinto y muy raro, yo me fui muy joven, y en una época, eh, nueva, digamos, de, de Ucrania como país, porque recién se abría al mundo, digamos, llegaba 11 años post comunismo, ahí llego yo, eh, entonces era todo como muy nuevo, estaban llegando muchas marcas, eh, y la gente todavía tenía esa sensación de, de vivir en el comunismo, entonces era, era un país bastante cerrado, bastante raro, de costumbres raras, eh, mis compañeros no me hablaban, eh, nada, la pasé, la pasé mal, la pasé bastante, bastante mal el primer semestre, me quería volver todo lo día, yo cuando me acuerdo que, cuando, no paso la revisación, obviamente, eh, y, y Raúl Pobres se quería morir, porque claro, Belén necesitaba la plata, y yo estaba contento, porque me volví a Belén, había llegado, me había causado como mucha impresión, todo medio oscuro, de noche, soviético, eh, bueno, al rato se arregló todo, y la compra se concretó, ¿no? pero, pero me costó, me costó bastante al principio, era, era una sensación de estar en un país, no sé, como decimos nosotros, sentía que estaba en Bagdad, nada que ver, después cuando conocí, y cuando me empecé a adentrar en la ciudad, y demás, Kiev es hermoso, es una capital espectacular, con, recontra, recontra europea, pero bueno, la primera impresión fue dura. Y en ese momento no existían redes sociales, nada, no es como ahora. Nada, nada, eso fue, eso fue también un poco más difícil, ¿no? Uno se sentía lejos de verdad, ni el celular funcionaba para comunicarse, era llamar de un teléfono fijo, y nada más, entonces era un poco más complicado, la televisión también, todo en ucraniano, en ruso, hoy uno se siente, hoy uno entra en las redes, entra en los teléfonos, y puede mirar absolutamente todo, y está en contacto continuo con todo el mundo, 24 horas, en ese momento era, era más complicado. ¿Te acordás de alguna palabra en ucraniano? Sí, 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 tuve clases, todo, los saludos, Cac de la, ¿cómo estás? Dobry Day, Dobry Viecha, La Ciudadania, Dobre Ultra, no, muchas cosas, muchas, me acuerdo que una vez, llegué a una práctica tarde, justamente por el idioma, ¿no? El entrenamiento era, el horario era, Dibin Natset, que son las 9, yo entendí, Adin Natset, que son las 11, y bueno, eran las 9, y 9 menos 10, me suena el teléfono, el traductor me dice, Roberto, ¿qué haces que no estás en campo? Le digo, Dobry, estoy durmiendo en mi casa, ¿cómo que le tiene campo? Entramos a las 11, le digo, el entrenamiento es a las 9, ¿viste? me decía, bueno, ¿cómo a las 9? Sí, bueno, le digo, Bobby, la verdad, decirle, entendí mal, decirle que entendí mal, perdón, en ese momento el Dinamo tenía primer equipo y segundo equipo, y el segundo equipo generalmente entrenaba no a la misma hora, no sé por qué, y me dice, bueno, a las 11 entrena, segundo equipo, ven y entrena con el segundo equipo, entonces no perdí el entrenamiento, y obviamente me levanté y me fui para el club, llegué 10 y cuarto, porque estaba lejos, y entrené con el segundo equipo, que empezaba a las 11, 11 y media. ¿Y nadie del equipo hablaba en español? ¿Algún latinoamericano? ¿Algún español? Mirá, tenía un compañero de cuarto, que era, tenía una gana de caerlo trompado todos los días, porque era rumano, hablaba en español, y nunca me avisaba nada, a ver, el cuarto era, la habitación era mía sola, pero el baño era compartido, era como entrar a un saloncito con un estar, y dos habitaciones, y el pibe hablaba español perfecto, y entendía todo, y aparte hablaba en inglés, y yo hablaba en inglés también, y siempre le decía, avísame cuando vayamos a entrenar, porque claro, era todo muy raro, pero no era que vos llegabas, había un pizarrón, decía a las 9 en campo, entonces vos ya sabías, y aparte el cirílico es diferente, entonces tampoco entendía, ¿a dónde a las 9? porque estaba todo escrito como si fuera jeroglífico, entonces el pibe nunca, me decía, sí, sí, yo me asomaba a la ventana, y ya estaba, estaba jugando un loco en la cancha, que ya empezaba el entrenamiento, faltaban 10 minutos, y yo estaba, todavía no había puesto los botines, y me agarraba una calentura, y bajaba, y en la práctica le tiraba patada por todos lados, lo odiaba, le tiraba patadas, pero, no, terrible. ¿Es verdad que nunca pasaste una revisación médica? Sí, sí, es verdad, sí, nunca la pasé, la pasé cuando era chico, después de Vélez, yo me voy, Vélez me vende, me vende, ya lesionado del cartil, pero bueno, y con los años incluso se agravó, yo mi carrera la terminé con 5 operaciones de rodilla derecha y 3 de rodilla izquierda, y si hay algo que me enorgullece de mi carrera, es el sacrificio que hice para jugar, y que logré disfrutarlo, porque la verdad la disfruté, yo como te había dicho antes, en un momento estuve a punto de dejar de jugar, porque no podía más, porque ya tampoco era feliz, porque a lo que yo apuntaba no podía llegar, uno tenía metas cuando arrancó por ahí grande, de hacer goles, de jugar en equipo grande de Europa, de tener alguna posibilidad alguna vez en la selección, y a todas esas metas que uno tenía, cada vez la veía más lejos, y bueno, anímicamente me molestaron, me hicieron mal, y más las lesiones, entonces me costaba tener cierto nivel, y lo sufría, y bueno, después hubo una lesión que casi no me recupero, que casi dejo de jugar, que me recupero, me opero en Barcelona, porque mi viejo me insiste, y se da que me recupero, y ahí aparece la opción de venir a Vélez, y es esa etapa de que salgo campeón en Vélez, pero sí, las lesiones la verdad que fue una etapa complicada, porque aparte uno se pregunta, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? y después entendí que todo el mundo se ilusiona, hay que afrontarla, y que hay que meter para adelante, y por eso te digo que estoy orgulloso, porque superé esa traba mental que tuve, y pude disfrutar de la carrera, mi segunda etapa es formosa, tanto en Vélez, como en el Cerro Porteño, como en México, en Colombia, de todos lados, disfruté muchísimo. ¿Te quedó alguna cuenta pendiente en Vélez? Sí, qué sé yo, ser goleador, haber jugado más, ser más protagonista por ahí, como cuando arranqué, en mi última etapa, la última, yo volví muy bien, volví muy bien futilístico y físicamente, y arranqué muy bien, de hecho, los delanteros eran Mauro y el Gordo Prato, que eran dos delanteros del primer nivel, y uno sabía de entrada que venía de atrás, por una cuestión de momento de ellos y de nombre, pero yo futbolísticamente venía muy bien, venía de ser goleador en Cerro, de México me ha ido bien, y me sentía bien para pelear eso. Lamentablemente, a las 6, 7 fechas, tengo una rotura de menisco, y terminó siendo complicado, digamos, si bien el primer año competí muy bien, porque no me operé, después se me traba la rodilla, tengo que operar, y a partir de la operación, ya nunca volví a hacer lo mismo, cambió, de hecho esa es la rodilla que todavía me sigue generando complicaciones. Si tuvieras la máquina del tiempo, ¿a qué momento viajarías? Al inicio de mi carrera, a los 19 años, y volvería a jugar de nuevo, volvería a toda mi carrera de nuevo. ¿Sí? ¿Te gustaría hacer eso? Sí, sí, sí. A ver, no sé si lo usaría, la verdad, porque es complicado cuando se pone a pensar, pero si me das lo bueno solamente, sí, vuelvo ahí, vuelvo a jugar otra vez al fútbol, a disfrutar de lo que significa el fútbol, pero para mí fue un sueño cumplido, y un sueño de esos que pintan difícil de entrada, porque yo soy, hoy en día tal vez es todo más cercano, pero en esa época, al ser del interior, y venía a jugar a Buenos Aires, era, no, tenés que tener contacto, no es, y bueno, al final se pudo, y entonces, para mí fue un sueño. A Ucrania no irías, le irías a Raúl Gámez, che, no, esperemos seis meses más, me quedo acá en Vélez. Mirá, hoy, hoy en día, en vez de, te la pongo al reverso, en vez de yo meterme en la máquina del tiempo, vamos a suponer que estamos en los tiempos de hoy, que yo todavía puedo jugar, y estoy muy bien, tengo 20 años hoy, en el año 2022, e iría a Ucrania, iría al Dinamo de Iquiel, pero con esos ojos cerrados. El Dinamo es un club de la puta madre, es un club muy grande en Europa, en la ex Unión Soviética. ¿Es difícil el día después del retiro? Para mí no, para mí no lo fue, porque, porque, digamos que mi último, mi último semestre, casi no lo jugué, lo sufrí, entonces lo anuncié un semestre antes, me quise retirar, estaba en Nacional, y los dirigentes de Nacional, se portaron de maravilla conmigo, me pidieron que siga acompañando al club, al cantel, y que me quede, y que me retiren en cancha, ¿no? Entonces, digamos que, con muchísima calma, me seguí entrenando diferenciado, porque, porque la rodilla, de un día para el otro, dejó de funcionar, y, y me retiré, jugando 5, 6 minutos más, y me retiré. Yo venía, yo en Nacional, hice un primer semestre extraordinario, y en los últimos dos partidos, me explota la rodilla, y, bueno, no me recuperé más. No me, la venía golpeando mucho, ¿no? Con el tiempo después me recuperé, pero, la venía golpeando mucho. ¿Estuviste cerca de sumarte a la Secretaría Técnica de Vélez? No, 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 no. ¿Nunca hubo alguna charla? No, 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 con la gente de Vélez siempre, siempre estoy en contacto, y siempre tengo charlas, pero, pero bueno, nada, por ahora nada, nada concreto, nunca, nunca habíamos, hemos hablado de trabajo, siempre es más, más lo que uno siente, y, y el estar en contacto con gente que uno conoce hace mucho tiempo. Y con Cristian Bacea sí, tenés relaciones, buena onda, ¿no? Sí, sí, a Cristian lo conozco, bueno, Cristian me trajo en mi última etapa, a Cristian lo conozco del 2009, que yo ya estaba, y en la última etapa que te había comentado antes, que estaban Lucas y Mauro, me trae Cristian con el turbo, entre los dos. ¿Y llegaron a coincidir? Porque Bacea será director deportivo de la Olimpia, y vos desde el momento era de Cerro Porteño, ¿coincidieron? Coincidimos en Paraguay, no trabajando yo, yo ya me había ido al Cerro cuando llega a Olimpia, y coincidimos en Paraguay, no me encontré con Cristian, pero sí me encontré con el profe, con la gente de Cristian en un shopping un día, y bueno, se desaltó la pandemia, así que si no me equivoco, se desaltó la pandemia, y no nos vimos más, así que no coincidimos realmente allá. ¿Y cómo ves el laburo desde afuera, de Baceas en Vélez? Bien, Cristian conoce el club, y no es fácil manejar un club como Vélez, es difícil opinar desde afuera, porque uno no sabe cuáles son por ahí los objetivos reales, o las posibilidades económicas, pero Cristian ya lo ha demostrado, que es un profesional que quiere al club, y que trabaja con ciencia, y aparte tiene muy poco tiempo de trabajo, ya hace poquito que está, entonces seguramente está cosechando, o sembrando cosas que se van a ver más adelante. Y ese lugar de director deportivo, ¿te gusta, no? Ya es como un lugar que volverías a ser en otro club. Mirá, me gusta, me gusta, lo disfruté, aprendí mucho, me seguí preparando, pero tengo ganas de dirigir, tengo ganas de dirigir, porque yo en Cerro Porteño arranqué dirigiendo, hice un poco de todo, arranqué dirigiendo las inferiores, coordiné, después fui director deportivo. Me gustaron todas las funciones, todas las funciones, las disfruté muchísimo, cada función tiene su cosa, su condimento especial, pero hoy tengo ganas de entrenar, de ser director técnico, así que bueno, vamos a ver si se da. ¿Qué significa Vélez en tu vida? Vélez es el club más importante de mi vida, digamos, por todo lo que vivimos juntos, todo lo que me dio, yo voy a ser un agradecido eterno a Vélez, porque primero me crié en el club, llegué con 16 años y mi adolescencia la hice prácticamente rodeado de gente de Vélez, que me dio muchísimo, grandes personas, algunas ya no están, y que me ayudaron mucho, y segundo, porque me dio la posibilidad esa de cumplir mi sueño de ser jugador de fútbol, y competir a un nivel altísimo, fui campeón de fútbol argentino, la verdad es que en ese sentido es hermoso todo lo que viví. Bueno Flaco, muchas gracias por haber respondido las 20 preguntas de Jofffortin, antes de despedirte, quiero que me digas a quién desafiás para que le hagamos estas 20 preguntas. Y al ruso, al ruso le echas, y si te querés divertir mucho, a Juan Pietrabalo. Ah bueno, tenemos dos ahí, el ruso en Paraguay, instaladísimo en Paraguay. No, no, está acá, está acá ahora, está acá. Hasta acá. Ellos, cuando se fueron de la selección, se vino para acá, está con la familia acá. Bueno, muchas gracias Flaco, un abrazo enorme. Abrazo Nacho, cuídate, saludos, un abrazo grande, saludos para todos. Un abrazo grande. Adiós. 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 Adiós.